Música ¡Suscríbete al canal! A ver, ahí se va, se va Busca la derecha Esa es la cantidad de golpe, ¿eh? Esa es la cantidad de golpe, ¿eh? Fuerte Ahí ve, ahí Ahí, ahí es Ahí, ahí es Ahí, ahí es Decima, encima, hacia la derecha, abajo Decima, hacia la derecha, abajo 10 segundos Dale, dale, llévalo 10 segundos, Mati ¡Tiempo! ¡Vamos, matián! ¡Vamos, matián! Ahora vamos Matías Dale, pará Vamos Matías Ya hay guardia Ahí ven Ahí ven Si esquivan mucho chivas Tienen cuerpo Vamos Matías Están atentos Ya con chicleo Mirálo uno de los gestos Mirálo uno de los gestos 2 2 2 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 21 Gracias.